Yo quiero ser siempre el mejor, mejor que los demás Vamos a atrapar los Pokémon Así no va, pero hola Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Pues esta vez vamos a hacer un tag que a mí nadie me ha tagado Pero lo quiero hacer, es mi canal Y bueno, es un tag para los que lo quieran hacer De seguro se estarán preguntando ¿En qué consiste este tag de Pokémon Aram? De seguro no has visto el título, se llama Dibujando Pokémon Y bueno, es muy fácil Nos vamos a meter a la página Random Pokémon Generator Que es esta La Pokédex, obviamente voy a escoger la de Canto Porque pues yo soy de la primera generación Para que no me salgan Pokémon que no conozco El tipo cualquiera Y le van a dar acá Y ya me salieron Poliwar, un Monkey, un Electabuzz, Mr. Mine Tengo aquí mi tablita para dibujar, Poliwar, tipo agua lucha Que a mí en lo personal no me gusta Vamos a ver cómo me queda Se parece a Mr. Frogs Este es mi Poliwar Está bien, ¿no? Está bien Digo, o sea, no dibujo tan mal El siguiente Pokémon es un Monkey ¿Por qué siempre me tocan por uno de estas cosas feas? Y... Este es mi Monkey Este es mi Monkey El tercer Pokémon es un Electabuzz No entiendo por qué me tocaron Pokémones feos Tiene una cara así Y dos bolas No mal piensen Y este es mi Electabuzz Obviamente este es el real El siguiente es un Mr. Mine Mine Mr. Mine Algo difícil de dibujar Dios, ¿qué es esto? Y este es mi Mr. Mine Ahí está, es igualito Es igualito a Mr. Mine No se pueden quejar Duh Son igualitos No se pueden quejar BAM Y bueno, pues ya Eso ha sido todo este video Me divertí No se, me hubiera gustado que me tocaran otros Pero Me tocaron esos Espero que me hagas una biorespuesta Con tu Tag Y yo los veo en un próximo video No olvides comentar aquí abajo O dejarme una biorespuesta Ya sabes que mi Twitter es Aramzoso A-R-H-M-Z-O-Z-O Y... Bye Mr. Mine El Octavos Monkey Put word Aún me acuerdo Aún me acuerdo B Lo que ¡Gracias!